Esta casa es de tres cuartos, dos baños, dos mil seis, ciento sesenta y cinco mil dólares. Es una casa muy nueva, el 2006. Es una casa casi muy nuevecita. Está en un cuarto de acre, tiene planta de tratamiento del agua nueva. Tiene un porche atrás que puede hacer para barbeque, para sentarse a tomar. Esta es la parte de adentro, con piso de carpeta. Esta es la salida para la parte de atrás. Esta es la puerta de entrada. Esta es la sala comedor-cocina. Aquí está la sala comedor-cocina. Aquí está la cocina con la nieve y los electrodomésticos. Tiene piso de cerámica en una parte. Tiene cerámica. Tiene cerámica de todas. Esta es la alondra y la adora de secadora. Y le salía al garaje. Este es el garaje con motor eléctrico, con calentador de agua, con todas sus cosas. Esto es la alondra y no está la adora de secadora, que está volteada. Es la alondra. Este es el baño de la pieza principal. En la cocina, este es el baño auxiliar. Esta es otra de las piezas, la pieza principal. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440. Esta es otra vivienda y otro baño. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. 239-640-560-17. Esta casa fue un morgue que va pagando 700-800. Con un morgue a 30 años. Que tiene que tener usted un crédito de más de 630. Haber declarado más de 30 mil dólares. Ser ciudadano residente de Estados Unidos. Y no más. Y tener dos años de trabajo. Muchas gracias.